Les deseo a todos ustedes, a los españoles, los que están fuera de sus casas, que tengan mucha felicidad, mucha alegría y mucho amor. Coger su copa y brindar conmigo, que quiero que pasen ustedes una noche extraordinaria y un año que no se pueda aguantar por ustedes. ¿Vale? Venga esta copa para arriba. ¿Vale? ¿Vale? Vamos, vamos, vamos. ¡Jane! ¡Ay, no, no, ay! ¿Es que no hay miedo? ¿No hay miedo? ¡Jane, no, no hay miedo! ¡Ja! ¡Ja, tú! ¿Verdad? ¡Voy,게요! No, 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 no. No, 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 no.